El Grinch es ese duende que apareció por primera vez en 1957, en un libro del Dr. Seuss, y que hoy se asocia a aquellos que odian las fiestas navideñas y lo externan. La psicóloga Perla Michel explica que es difícil generalizar la personalidad de aquellos que se consideran a sí mismos Grinch, pero explica que posiblemente sean personas que sienten que al disfrutar la época navideña son desleales a sus recuerdos. Los Grinch ya hacen de las suyas, queman un árbol de Navidad. Si protestan contra Santa Claus los Grinch dice la especialista, suelen expresar que no entienden por qué los demás disfrutan de algo sustentado en la mercadotecnia, a la frivolidad, etc. Pero definitivamente no se les puede forzar a participar ni tampoco se les puede considerar malos por ello, sino respetar su sentir.